Según una encuesta reciente, el 85% de las personas admiten que necesitan un cambio total de vida. Muy probablemente tú estés en ese porcentaje de personas que dicen, me siento triste, me siento cargado, me siento estresado, me siento emproblemado, tengo deudas, necesito más tiempo. Qué bueno que estás aquí, porque en los próximos minutos te voy a mostrar algo que realmente puede cambiar tu vida. Hola, soy Kenneth y quiero que pienses en esto por un momento. Mientras tú sigas haciendo lo mismo que has hecho en los últimos años de tu vida, seguirás obteniendo los mismos resultados de tus últimos años. Para que nosotros obtengamos resultados diferentes, necesitamos hacer cambios, necesitamos hacer cosas diferentes que nos lleven a lo que realmente nosotros queremos. El 95% de la población mundial trabaja para los sueños de un jefe. Es por eso que están de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, y no dedican tiempo para su familia, para las cosas que realmente son importantes. Cuando yo me di cuenta de esto, descubrí que necesitaba hacer cambios en mi vida trascendentales que me permitieran priorizar y hacer aquellas cosas que realmente agregan valor a mi vida, a mi familia y a todo mi entorno. Fue allí cuando llegó Total Life Changes. Total Life Changes es una empresa mejor conocida como TLC por sus siglas en inglés. Me encanta esta empresa porque significa cambios totales de vida. Fue fundada en 1999 en Detroit, Michigan, Estados Unidos, por el señor Jack Fallon. Alguien muy visionario que desde el garaje de su casa empieza una empresa, un sueño, que ahora se ha convertido en una empresa multimillonaria, funcionando en más de 150 países en todos los continentes y generando ventas ahora anuales de más de 100 millones de dólares. En TLC trabajamos con industrias muy agresivas que generan millones de dólares para todos aquellos que estamos involucrados en ellas. Industrias como pérdida de peso, salud y bienestar, aromaterapia, belleza y antienvejecimiento y el café, la segunda bebida que más se consume a nivel mundial. Y no solamente estás disfrutando de un café gourmet, sino que mientras lo tomas estás bajando de peso. Nuestros productos son geniales, de muy alta calidad, elaborados en Estados Unidos y distribuidos desde allí para todo el mundo. Estoy seguro que solamente el consumo de nuestros productos cambiará tu vida radicalmente para bien. El Ayazotí, nuestro té elaborado a base de 9 hierbas que desintoxicarán tu cuerpo y te harán perder hasta 5 libras en 5 días. Nuestro poderoso multivitamínico Nutra Burst que estoy seguro que llenará de los elementos esenciales que tu cuerpo necesita para vivir mejor. Las gotas Resolution que son gotas homeopáticas que te pueden hacer perder peso agresivamente hasta 30 libras en 30 días. Contamos con nuestro energizante poderoso llamado Energy que también te ayuda a bajar de peso. Y también nuestra proteína llamada T-Chui que está hecha a base de espirulina y hará que tú aumentes tu masa muscular. En la industria de la salud también contamos con dos potentes productos, el Chaga y el Gano, que son poderosos antioxidantes que mejorarán tu salud muy significativamente. Si necesitas información más detallada acerca de nuestros más de 40 productos en las distintas industrias, pídele el video que hice de productos a la persona que te envió este material. Definitivamente, todos estos productos harán un cambio total en tu salud. Pero hablemos también de un cambio muy importante en tu bolsillo. Este es el plan de negocios más agresivo de toda la industria del Network Marketing y tiene 5 formas en las que tú puedes beneficiarte de todo lo que esto genera. La primera forma de ganar en TLC es nuestro bono de venta directa. En este bono nos pagan el 50% del valor comisionable de cada producto que tú vendas a través de tu sitio web. Un sitio web muy poderoso que nos permite hacer negocios en más de 150 países alrededor del mundo. En otras palabras, tú ganas 20 dólares por cada producto vendido. Hagamos cuentas rápidas. Si tú vendieras un producto al día, estarías generando utilidades de 600 dólares para tu bolsillo al mes. La segunda forma de ganar se llama bono de inicio rápido. Es un bono muy potente que también te paga el 50% del valor comisionable del paquete inicial con el que tu referido ingresa a la empresa. Dependiendo del país donde tú vivas, hay distintos paquetes de inicio. Van desde los 80 dólares hasta los 500 dólares que tú te podrías ganar por cada referido que traigas a la empresa. La tercera forma en la que tú puedes ganar en TLC se llama bono binario híbrido. Binario viene de la palabra bi que significa dos. En este bono nosotros formamos dos equipos, uno a la derecha y otro a la izquierda, con tus primeros referidos. Estos a la vez hacen lo mismo y están generando dos equipos a profundidad. TLC nos paga de un 10% hasta un 25% de todo el volumen que se mueva en nuestra pierna menor. En otras palabras, cada vez que tu equipo venda, consuma o refiera algo de nuestros productos, tú vas a ganar semanalmente hasta un máximo de 20 mil dólares por semana con este bono. Antes de explicarte el bono número 4, quiero que tú comprendas y visualices lo potente que son los ingresos residuales. TLC nos paga ingresos residuales de varias formas. Y es cuando tú construyes algo, un activo, una sola vez. Pero te sigue generando ingresos constantes hasta de por vida por el trabajo que ya hiciste. Es impresionante lo que se puede lograr con ingresos residuales. Y no necesariamente tienes que estar tú allí todo el tiempo. Porque esto es trabajo en equipo y mientras más trabajamos, más generamos. La cuarta forma de ganar en TLC es el bono de igualación. Mi bono favorito. Es un bono muy poderoso que nos paga el 50% del binario de cada uno de nuestros registros directos. En otras palabras, cada persona que tú le hablaste del negocio, que tú le explicaste, que tú lo trajiste y se firmó con tu código, va también a generar un bono binario, el bono anterior. De su bono binario, tú te ganas el 50% adicional. Si tú trajiste a Pedro y Pedro se generó mil dólares del bono número 3, tú te ganas 500 dólares por haberlo traído a él. Pero esto no se queda ahí. También nos pagan de nuestros nietos. O sea, de las personas que nuestros referidos directos trajeron al negocio. Nuestro segundo nivel. Nos pagan de un 10% hasta un 50% también del bono binario de cada uno de ellos. Imagínate lo impresionante que es este bono. ¿Por qué? Porque no hay un límite de directos que tú puedas registrar o directos que ellos puedan registrar. Bono de igualación. Mi bono preferido. Y la forma número 5 de ganar en TLC es nuestro bono estilo de vida. En este bono tú vas a la mitad de la carrera de los rangos en la empresa. A partir del rango director nacional, la empresa te empieza a pagar 1,500 dólares mensuales que tú puedes usar como tú gustes. Si te das cuenta y analizamos un poquito esto, TLC tiene una forma integral en la que tú puedes cambiar realmente tu vida. No solamente en tu salud, sino también en tus finanzas, en tu tiempo, en la calidad de vida que tú tendrás y le podrás ofrecer a tu familia y a tus amigos. Toma una decisión. No dejes pasar esta oportunidad porque muchas veces vemos pasar oportunidades grandes y otros la toman, pero tú sigues igual. Comunícate con la persona que te mandó este video y pregúntale cómo puedo hacer yo para registrarme lo antes posible en TLC y cambiar totalmente mi vida. Yo soy Kenneth. Que Dios te bendiga.